Bueno, lo que lanzamos es una comunicación donde invitamos a los contribuyentes como hacemos todos los años, faltando 15 días para cerrar o un poquito menos cerrar el año para aquellos que todavía no han podido regularizar sus deudas, para que lo puedan realizar así obtener para el año 2021 un 15% de descuento por vecino cumplidor que está en la ordenanza tarifaria y también un 5% adicional o sea, sería un 20% de descuento para aquellos que se adhieran al cedulón digital que es un poco una herramienta que estamos llevando a cabo ya hace un tiempo para aquellas personas que se adhieran al cedulón en la página web de la municipalidad ahí reciben todos los meses los cedulones de pago para que puedan hacer el pago de manera online o descargarlo y pagarlo en las entidades de pago adherido o acá en el municipio bueno, eso fue un programa que lanzamos hace un tiempo, hace dos años si no me equivoco donde reducimos la emisión de las boletas de pago con lo cual eso también trajo aparejado una reducción de costo y un beneficio al ambiente por la utilización de papel que es un poco la política que estamos llevando a cabo y está funcionando muy bien Marcelo, bueno, justamente hablando de esto te iba a consultar ¿cómo ven esta proyección? porque en un principio había que lidiar con esta ideología de, bueno, la gente se acomodará a esta idea de dejar el papel e irse más a lo digital ¿cómo lo ven? ¿la gente está reaccionando bien? Mirá, nosotros teníamos una expectativa de que iba a ser difícil en su momento tomamos la decisión de hacer el corte de emisión y se adaptó totalmente la gente la verdad que eso es muy notable y es muy agradecible de ese tema sobre todo lo que es la gente que no maneja a lo mejor las herramientas digitales pero sí ha sido un incremento muy importante lo que es este año del 2020 con el tema de la pandemia, han crecido mucho el pago digital o sea, la gente se ha adaptado y nosotros hemos también hemos ido mejorando la página web, las herramientas y las plataformas de pago en cuanto a la evolución de la recaudación eso también quiero dejarlo aclarado y dar un agradecimiento a todos los vecinos que se comprometieron este año a pagar las tasas ya sea al día o regularizar sus deudas sabemos lo difícil de este año y el difícil de la situación teníamos previsto para marzo y abril una situación bastante difícil con lo que teníamos proyectado por la pandemia en ese momento se generó una ordenanza de contingencia económica y administrativa que fue aprobada por el Consejo Deliberante con un programa económico con la idea de prever difícil la situación ahí se creó un plan de pago especial en 100 cuotas con adhesión al débito automático y un descuento de un 25% para aquellos que pagaran el total de la deuda verdaderamente tuvimos una adhesión bastante importante los vecinos han venido cumpliendo y es más, hemos crecido nominalmente en la recaudación así que vamos a cerrar un año bastante bueno en cuanto a nivel de recaudación eso es un dato a agradecer porque sabemos la situación difícil sabemos que por ahí las tasas municipales no son la prioridad pero la gente ha cumplido y eso es un dato a tener en cuenta y agradecerle a nuestros vecinos que siguen comprometiéndose con este municipio para que prestemos los servicios municipales como deben ser Bueno, esto no es un dato menor teniendo en cuenta como lo decías que allá por abril, marzo se proyectaba por lo menos con muchos negocios muchas actividades que no estaban flexibilizadas gente que no trabajaba pero sin embargo la gente está al día Eso, por eso es un dato a remarcar muy fuerte porque nosotros esperábamos una caída en la recaudación y realmente cerrando el año y viendo un poco los números vamos a hacer un año bueno un año con una recaudación nominal incrementada por ejemplo, hemos realizado más de 950 planes de pago se adhirieron a débitos automáticos más de 560 personas Tenemos, hemos también lanzado a junio, julio de este año aquella persona que pagaban todo el año, a mitad de año que pagaban todo el año 2020 se le generó un crédito, un bono de un 15% para el año 2021 porque hubo gente que en abril y mayo que eran los que pagaban el total anual no lo pudieron hacer porque teníamos la municipalidad cerrada y ahí se adhirieron más o menos 300 personas con lo cual estamos muy agradecidos y muy conformes de esta evolución y por eso, bueno, esta invitación a ya ir cerrando el año con los últimos o los remanentes que nos quedan o que no han podido cumplimentarlo que aprovechen este plan de pago de 100 cuotas sin interés el único requisito es adherirse al débito automático para que todos los meses después la cuota siga cayendo digamos, pagándose sola y no tengo que venir al municipio todos los meses así que hay tiempo hasta el 31 de diciembre para adherirse al débito automático tanto en la línea de cajas municipales o lo puede hacer por la página web con clave fiscal CIDI Bueno, justo en eso te iba a consultar cómo era el mecanismo la gente para adherirse al débito automático viniendo por caja tiene que traer algo o simplemente con manifestarlo ya está tiene que traer el CBU si quiere adherirlo a la caja de ahorro o la tarjeta de crédito cualquier tarjeta de crédito que quiera puede traerlo y acá en las cajas municipales le hacen el trámite si no, por la página web cualquiera que maneje o tenga conocimiento puede ingresar con clave CIDI tiene que ser el titular o el contribuyente del inmueble y ahí sigue los pasos que le va dando el sistema para hacer los planes de pago acorde a lo que pueda pagar y adherirse automáticamente al plan de pago al débito automático perdón en la página web municipal también agradecimiento desde el equipo del gobierno de la municipalidad a todos nuestros vecinos que con esfuerzo han cumplido con el pago de las tasas nos permiten a nosotros poder prestar un servicio que día a día vamos mejorando nos compromete a generar nuevos servicios nuevas obras para el año que viene que tenemos planificadas que este año lamentablemente no hemos podido llevar algunas que teníamos en el orden del día pero si lo vamos a realizar el año que viene así que bueno agradecidos a todos les deseo también ya aprovecho para decirles felices fiestas felina navidad y esperemos que comencemos un año 2021 sin esta pandemia con más esfuerzo con más ganas y que seamos todos más felices y que seamos todos nos vemos y que hemos conseguido vamos a ver CC por Antarctica Films Argentina